en la jungla la alegra jungla ya veo las gruas de torre así que empezamos el vídeo por cierto si alguien quiere donar sangre tenemos un autobús justamente enfrente del restaurante la divina aquí en castellana torre europa el bernabéu está justo detrás aquí tenemos un autobús para donar sangre así que ya sabéis hay que donar se buscan corazones que donen sangre venga vamos a empezar muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu o al autobús augereau ya en serio ya en serio que es que se nos ha puesto el autobús en medio bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy jueves 15 de junio de 2023 madre mía todo el mundo se pone en medio y vamos a comenzar la vuelta parte baja de la torre b ya vimos cómo colocaban esas lamas en ese sector que estaba vacío veremos a ver qué novedades tenemos ahora nos asomaremos por la valla esa valla que tenemos ahí tenemos dos plataformas que están orientadas hacia la parte baja de la torre b y no sé por qué me da no sé por qué me da pero van a empezar ya los trabajos de colocación de la más en esa misma zona o eso es que ha coincidido que lo han dejado así así que vamos a cruzar vamos a ver qué novedades tenemos en el suelo de la torre b estamos aquí en concha espina tenemos a nuestra izquierda plaza de lima seguimos viendo un montón de material este material que hemos visto como traían a principio de semana hoy es jueves mañana será viernes y pasado será sábado así que muchas de nadas por la información tenemos muchísimo material se tiene que seguir remodelando en toda esta zona son piezas para la parte de la cubierta aquí a la izquierda como vimos ayer y como llevamos viendo unos cuantos días estas piezas grises para formar la pasarela de mantenimiento justo en la parte interna de la fachada aquí tenemos también un armario para la parte de la fachada oeste como ya vimos y como estábamos viendo que estaba escrito todo el material de pvc que tenemos también ha copiado justo en la parte baja de la torre ve como no se pone siempre alguien en medio para entorpecer la visibilidad de jr y ahora veremos a ver cómo está la colocación de esos nexos en las conexiones fijas entre las costillas y la fachada oye 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 mirad cómo se ve desde aquí la torre ce mirad cómo se ve desde aquí la torre ce ayer pasé por la tarde ya cuando habían avanzado bastante y es una brutalidad el avance de la colocación de las lamas en la parte baja de la torre es increíble me encanta de verdad que lo digo no consigo ver si tenemos la más en la parte baja de la torre ce porque es que tenemos dos plataformas mirando hacia la parte baja de la torre así que no sé si es que van a empezar a colocar las lamas como en la torre ce así que nada estaremos hoy todo el día para ver si empiezan esos trabajos así que venga dejamos atrás la torre ve y entramos ya de lleno en castellana que bonito por favor llegamos al montículo de bélgica aquí podemos ver cómo siguen con la colocación de ese recubrimiento final de la viga museo ya vemos como en la parte inferior están empezando a colocar esos raíles esos acoples para la última capa que ya sabéis que falta muy poquito solamente este sector a ver este estoy intentando cuadrar los dedos con el sector que falta así que falta muy muy poquito imagino que también en la parte inferior y es una verdadera locura el movimiento que tenemos en el suelo de castellana aquí en la parte central del lateral oeste mirad todos los contenedores que tenemos aquí de la basura que van amontonando todo ese material que van colocando también muchas jarras de agua botellas de agua porque ya empieza a apretar el calor y lo que decíamos antes la esquina de la torre miradlo madre mía por favor cómo está quedando esto ahora cuando pasemos por el fondo norte se va a ver mucho mejor pero bueno aquí también tenemos la parte de las viseras donde vimos cómo colocaban esa lama de cierre ahí la podemos ver hasta incluso parece que tiene alguna pequeña abolladura no sé si se puede apreciar bien pero a lo mejor es el cambio de brillo porque ahora mismo ya está subiendo el sol por el santiago bernabéu así que no se puede ser un reflejo y ya sabéis que todas las lamas fueron colocadas la parte de la visera del lateral oeste pero este hueco todavía no se ha tapado así que ya estaremos pendientes a ver qué ocurre en toda esta zona venga vamos a seguir vamos a ver cómo va el avance tengo muchas ganas de ver el interior porque ayer entré a última hora y dejaron las celosías abiertas totalmente abiertas recogidas en la parte de la grada del lateral oeste y me pareció un poco raro porque normalmente las celosías se usan para el soporte de las bandejas y que a la bandeja número 4 no estaba en posición quizá estarían con pruebas bueno llegamos a la parte norte de castellana del lateral oeste aquí podemos apreciar y visualizar cómo siguen avanzando la colocación de ese recubrimiento de la viga museo que lo que digo ya falta muy poquito vamos a subir ahora la mirada porque quiero que veáis también la parte baja de la torre c que es espectacular es espectacular cómo está quedando de verdad ayer vimos cómo seguían colocando más lamas en la parte baja de la torre y ahora bueno tenemos una caseta justo ahí pero cuando lleguemos a la torre c lo veremos mucho mejor y también vimos ayer cómo empezaban a colocar casetas parece que van a ampliar la plantilla la cuadrilla aquí en la obra de remodelación del santiago bernabéu han colocado más vestuarios así que muy buena noticia os acordáis que el año pasado nos colocaron allí en esa parte en la parte sur pues este año nos están colocando en la parte norte ya pegando a la torre c venga 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 dejamos atrás la castellana mira 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 no tenemos playa pero está tomando el sol no hay quien la diga nada madre mía las palomas toman el sol en la capital de españa que raro que raro pero bueno venga vamos para el fondo norte bueno antes de seguir avanzando hacia el fondo norte pues podemos ver cómo han avanzado la colocación de estas lamas en vertical es una maravilla que cada día veamos novedades y novedades tan bonitas porque si me dices no es que han traído dos tornillos en comparación al día de ayer pues bueno pues no me importa nada pero es que si han colocado estas lamas que son preciosas pues es lo que hay y si hay que decirlo pues se dice pero como diría en mi pueblo que chuli está quedando venga seguimos andando tenemos aquí la parte baja de la torre c a falta de colocar ese último sector de lamas ahí justo abajo sí sí tenemos más lamas para seguir colocando aquí a la derecha tenemos más nexos también coincidiendo con la parte de las viseras de la torre efe así que ya sabéis que colocaron las pestañas en la parte de las viseras de la torre c y lo único que queda ya es colocar los nexos bueno vamos a adentrarnos ya directamente en rafael salgado ayer vimos cómo comenzaban a colocar los nexos entre las conexiones fijas de las costillas con la fachada norte y vemos que han avanzado muchísimo puedo decir de que tenemos prácticamente un 70 80 por ciento de nexos ya colocados ojo ojo cómo va esto también estamos viendo toda esta parte bastante vacía con todas las lamas que hemos tenido durante toda esta semana sobre todo al principio que vimos cómo traían esos trailers las lamas ahora nos asomaremos pero mirad cómo está todo esto prácticamente vacío parece el desierto de madrid y es que claro es que han avanzado un montón con la parte de la visera cara veremos también bueno pues lo que decíamos aquí podemos ver y observar toda esta parte de rafael salgado aquí en el fondo norte del santiago bernabéu como han ido despejando toda la zona de esas lamas que vimos como a principio de semana venían y las dejaban aquí acopiadas aquí puedo ver ojo cuidado porque seguirán colocando estos paneles en las puertas de acceso como hemos visto ya en tres en este caso la 27 esta que tenemos en pantalla y justo a la izquierda que tenemos otra así que yo creo que empezarán ya como locos a seguir colocando esos paneles del mismo color que la parte baja del mismo color que la parte baja de la torre c aquí tenemos más aislante lana de roca viene un autobús me he hecho para atrás y ojo porque desde aquí mira 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 ojo que van a bajar está la bandeja en posición no está la bandeja en posición uy 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 me voy corriendo me voy corriendo para allá me voy corriendo para adentro vamos bueno mientras que voy corriendo para completar la vuelta os enseño la esquina de la torre de ahí están colocando más conexiones justo ahí arriba donde el vértice con la cubierta de la esquina de la torre de esas conexiones y podemos ver faltan damas me aprovecho de que están verde voy a prestar que carrera seguramente me salte cosas voy corriendo bueno cuando voy andando también me salto cosas pero ahora con más razón espero que me disculpen voy para adentro bueno pues venga estamos dentro hoy quería soy 15 de junio de 2023 bueno sigue en la misma posición siguen en la misma posición así que bueno parece que he llegado a tiempo hay dos ingenieros ahí en la parte norte bueno vamos a estar aquí atentos para ver si ocurre algo que tiene toda la pinta de que va a ocurrir porque está justo ya en la zona de bajada aquí siguen los ingenieros también en la cara externa de la bandeja número 5 donde siguen colocando más cables como vimos ayer en el directo y en el vídeo de por la tarde y bueno aquí están picando en la grada donde vimos parece que van a hacer la reforma del bowl correspondiente a este sitio la parte de tribuna imagino que alinearán pasillos madre mía qué locura volvemos al momento de picar ya como bien sabéis de los vestuarios no queda nada y ya no queda nada vimos cómo quitaban el techo esas seis secciones de la parte de los banquillos vemos también cómo avanza esa grada del fondo sur donde ya vemos que están empezando a colocar la ferralla como imagino que colocarán los paneles y ya empezaban a hormigonar toda esa parte dentro de poquito veremos ya todo eso totalmente hormigonado siguen trabajando la parte de las estructuras del vídeo marcador perdón por decirlo todo tan rápido pero es que quiero ir a la parte de tribuna por si baja la bandeja para no perdernoslo aquí podemos ver cómo siguen trabajando ahí está la plataforma justo debajo en la parte central y vemos cómo siguen trabajando en las conexiones para las estructuras del vídeo marcador y otra noticia muy buena antes de volver al fondo sur es que mirad ya han completado el primer cojín que empezaron a instalar ayer faltaba un pequeño sector aquí en el lateral este y ya podemos ver que está totalmente instalado el primer cojín vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda lentamente para que lo veáis madre mía qué ruido hay aquí es también aprovechamos para sacar el embellecedor que están colocando en la parte de la cubierta norte que ha avanzado un poquito no mucho pero ha avanzado y aquí ya tenemos la prueba definitiva de que el primer cojín ya ha sido colocado e instalado bueno vamos a seguir viendo novedades por cierto están empezando a quitar asientos en el primer anfiteatro del fondo sur ahí lo podemos ver para empezar a hacer la reforma como han hecho en la parte del primer anfiteatro justo que está encima de nosotros el del lateral este tenemos un montón de trabajadores en la parte de tribuna aquí del lateral este tenemos un montón de trabajadores picando recogiendo el escombro y allí en la parte presidencial igual el spider-man por cierto volviendo al tema de los cojines de las flechas de la cubierta retráctil mañana hace una semana que empezaron a colocar y a instalar el primer cojín así que si siguen colocando los cojines a esta velocidad van a cojín por semana así que necesitaríamos 11 semanas más para que terminen de coger y de instalar los cojines oye ahora que me fijo también están empezando a quitar los asientos en el cuarto anfiteatro del lateral oeste ahí podemos ver calvas ahí podemos ver huecos donde están quitando los asientos y ahí tenemos el trasatlántico como dijimos ayer y bautizamos a esta zona del sky bar es el trasatlántico de andamios que están colocados y montados en la parte más superior del lateral oeste donde ya sabéis que se va a proceder a seguir con los trabajos en el sky bar a ver si dentro de poco vemos grandes novedades en toda esa zona para nuestro amigo para allá así que yo también voy para la parte de tribuna porque seguramente empiece la acción sí 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 están viendo muchos ingenieros ya siempre que veo a trabajadores con casco azul es que algo va a pasar y no es el tiempo creo que para ver la bajada es la mejor posición a ver la mejor posición es verlo desde el hipogeo por supuesto o en la posición donde están esos pedazos de cracks pero a ver desde aquí de tribuna que es lo legal por así decir es la mejor posición es que ya está todo preparado para la bajada de la cuarta bandeja no sé por qué me dio ayer pero es que hicieron una maniobra muy rara por la tarde y es que esa bandeja no estaba en esa posición esa bandeja estaba un poquito más hacia la derecha y claro recogieron las de los días que las celos días la función es aguantar el peso de la bandeja cuando se va a introducir en el hipogeo entonces me desconcertó muchísimo pero bueno aquí tenemos la cuarta bandeja ya en posición ahí podemos ver el hueco del hipogeo justo debajo de la bandeja así que voy a colocar para hacer un tie-lapse aunque sea de pocos segundos bueno en cualquier momento tendrán que subir los elevadores hidráulicos que son los encargados de subir y bajar las bandejas en la parte vertical en la parte del hipogeo no sé si lo veremos desde aquí imagino que no pero en cuanto ya directamente cojan los elevadores hidráulicos la bandeja las celosías y los carros se recogerán y se meterán debajo de la grada oeste así que a ver si podemos captar el momento de todas formas estoy haciendo un tie-lapse para luego poder subirlo imagino que será poco tiempo pero por lo menos lo tenemos a velocidad rápida ya está todo preparado porque es que tenemos aquí las vallas esas vallas que colocan justo encima de la bandeja así que como ya bien sabéis hasta que no quitan las vallas que tenemos ahora mismo en pantalla de las bandejas pues no realizan la maniobra bueno escucháis el sonido este no parece parece que es el de los carros parece que hay algún tipo de movimiento con las bandejas pero es que me confunde porque es el de la plataforma que tenemos justo delante esta plataforma que está trabajando ya sabéis en la colocación de las uniones de la estructura del vídeo marcador así que ese va a ser el handicap en el día de hoy pero bueno como estamos aquí ya viendo de forma exclusiva lo que ocurre con la bandeja pues no se me va a pasar bueno y la zona de los banquillos pues sigue igual que ayer aquí lo podemos ver madre mía ojalá ojalá hagan los banquillos tipo premier league totalmente abiertos sin ningún tipo de techo espero y deseo que algún trabajador de la cúpula del real madrid y de fcc esté viendo este vídeo al menos este fragmento del vídeo para por favor escuchar mis ruegos y que hagan los banquillos abiertos que quedaría muy chulo estéticamente quedaría muy chulo o no aunque sí la audiencia decide de que se hagan abiertos ojo 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 que me estoy dando cuenta de que están quitando los asientos de la zona presidencial o no no llega a ser de la zona presidencial si parece no están dentro de la mampara sí 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 están quitando los asientos los nuevos asientos además que están en la zona presidencial pero qué es que además mirad están lleno de polvo eso dijo ella madre mía que de polvo los están quitando están quitando todos los de la parte de tribuna al igual también que lo que hemos visto en la parte del primer anfiteatro justo encima de nosotros mientras tanto vamos a navegar por la grada del lateral oeste la grada baja y la grada alta donde ya sabéis que llevamos bastantes días viendo trabajos en toda esta zona vimos cómo quitaban los asientos la semana pasada han estado puliendo han estado colocando esos tacos para los nuevos asientos azul navy o azul marino en español aquí ya tenemos movimiento arriba están aspirando sí 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 están aspirando lo que han pulido imagino que antes habrán pasado una pulidora ya sabéis que después de los trabajos de pulir tienen que aspirar ahí están pintando seguimos navegando hacia la parte norte ahí no sé si se aprecia bien porque están en la sombra arriba están como limpiando la zona imagino que seguirán colocando anclajes y clavos así que así tenemos la grada del lateral oeste hoy jueves 15 de enero de 2023 madre mía estamos ya a 15 de enero como pasa el tiempo por favor ojo ojo mira 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 lo que sale por ahí mira lo que sale por ahí esos son los elevadores hidráulicos ya van a coger la bandeja acaban de salir ahora mismo acaban de salir ahora mismo ahora imagino que se empezarán a recoger las celosías una vez que la bandeja apoye mira 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 cómo sube eso dijo hija como está subiendo eh tiene que llegar a tocar al 100% contacto total para soportar el peso de la bandeja y luego ya las celosías empezaremos a ver cómo se van hacia la grada del lateral oeste hoy hoy hay que bonito esto hay que bonito por favor que venga a dios lo vea qué bonito qué bonito es todo esto de verdad esto es precioso ver todos los mecanismos cómo actúan cómo se mueven cómo sale todo bien olé por los ingenieros olé 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 la pena es que no del sol porque se ve un poco mal se ve como un poco borroso pero por lo menos se aprecia bastante bien la colocación hemos visto cómo suben los elevadores y ahora veremos cómo se contraen las celosías ay 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 qué locura papito qué locura tío a ver jesús mueve la cámara lentamente porque es que el estabilizador de este móvil no va muy bien en comparación con los iphone no va muy bien se nota mucho cuando mueves el móvil ese temblor pero bueno el zoom que tiene el samsung es mucho mejor que el iphone todo listo para que se empiecen a quitar las celosías estoy flipando ya he visto prácticamente todos los movimientos el único que me falta es ver cómo se mete la bandeja hacia adentro es el único que me falta y creo que vamos a verlo ya por fin hoy 15 de junio el otro día os acordáis sino que estuve hasta tarde hasta que cerraron en el tour y luego hasta media hora después no la bajaron por muy poquito no vemos la bajada de la creo que era la primera bandeja si es la primera fue la primera bandeja que enciende se enciende la luz se enciende la luz se ha encendido la luz eso es que van a empezar a recoger las celosías junto con los carros ya sabéis que los carros están justo encima de las celosías encima de las celosías tenían los raíles como los que estamos viendo ahora se han encendido las luces así que empezarán a recogerse ya las celosías ay 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 a la derecha tenemos el elevador ya parece que está tocando con la bandeja contacto total qué bueno tío lo que he visto una vez y en su día en los vídeos del real madrid por fin lo veo con mis propios ojos por fin lo veo con mis propios ojos ahí al fondo podemos ver una escalera iluminada eso es en algún hueco de las celosías venga 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 solamente falta que arranque en cuanto se empieza a escuchar pues ya se moverá a ver qué parpadea a ver a ver qué parpadea no no parpadea ahora no parpadea ahora sí ahora sí no hay veces que sí hay veces que no me está mareando no me mares por favor es que no quiero quitar de grabar porque en cualquier momento se va a mover bueno pues de momento sigue todo igual llevo como 15 minutos aquí esperando a que haya algún tipo de movimiento pero ya sabéis que siempre que se realiza una operación pues comprueban y verifican de que todo salga bien y todo ya ha salido correctamente es verdad que han hecho ya tres veces por las tres bandejas que tenemos en el hipogeo pero con cada bandeja es diferente el recorrido es diferente sobre todo la parte horizontal así que siempre tienen que estar comprobando al 100% de que salga todo correctamente así que bueno no os preocupéis que aquí seguiremos al pie de la batalla lo que decimos mirad cómo están comprobando de que salga todo bien cada operación que hacen lo comprueban hasta el último tornillo ahí hay ahí 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 me ajustó justo 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 te pillado te pillado celos ya te pilla bueno realmente ese es el carro se están yendo los carros se han ido los carros y ahora justo lo que está ahí abajo son las de los días esas de los días son las que se van a empezar a recoger la he pillado la he pillado primero recogen los carros y ahora van a empezar a recoger las de los días que a ver si podemos sí sí se ve bien desde aquí vamos a ver bien entre comillas vemos pocos centímetros de las dimensiones de esa celosía pero se va a apreciar muy bien cuando ya no estén cuando ya no estén pues lo podremos ver perfectamente guau chaval estamos viendo ya bueno creo que ya no me va a faltar nada si veo la bandeja bajar ya no me va a faltar nada y ya no queda nada nada ole 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 yo creo que en breve van a empezar ya a mover las de los días porque tenemos al ingeniero justo en la parte inferior de la pantalla y me da a mí que en cualquier momento hay ya movimiento a ver a ver a ver a ver a ver a ver que es posible que empiece la acción me aburro ahí 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 se mueven ahí se mueven ya a ver aquí aquí se vea algo mejor creo que se van a empezar a mover ya en pocos segundos en esta zona no 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 me pongas la pieza en medio no me pongas la pieza en medio vamos 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 madre de éstas cuando venga 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 que tú puedes chiquitina venga que tú puedes vamos bonita empujemos entre todos vamos si le damos al like empezará a moverse hacedme caso hay que darle al like y ya verás cómo empieza a moverse venga 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 además que se escuchan muchos ruidos y es que eso no significa que mira 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 la de la derecha se está moviendo y eso se está moviendo así que está en breve está en breve vamos 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 guau qué brutalidad mira cómo se mueve la del otro lado la paralela a ésta ay 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 que se me están cayendo los pelos tengo los pelos como escarpias qué brutalidad tío venga 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 un poquito más no tío viene un viene un grupo de niños ahora vamos 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 creo que hasta que no se mueva del todo la otra no lo van a desplazar fíjate cómo se ve la otra la están moviendo una a una y el otro día vimos cómo se movían todas a la vez venga vamos creo que la otra ya se ha movido del todo ya se ha quedado parada así que es turno ya de las dos últimas esta es la penúltima a no 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 ahí se ve al fondo cómo sigue moviéndose mira 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 cómo se ve el interior del hipogeo ahora sí ahora sí ha parado ya ha llegado al final de carrera y ahí está y ahí está la penúltima celosía empieza a moverse por fin eso es muy buena señal eso es muy buena señal eso es muy buena señal buenísima señal qué bueno ya solamente queda una celosía y en cuanto comproben de que está todo bien de que se han recogido al completo todas las celosías ya empezaremos a ver cómo baja la pedazo de bandeja la bandeja número 4 la number for la david alaba lo que decíamos ahora una vez que se han recogido las celosías pues comproban que se han recogido del todo y que se haya hecho correctamente la maniobra está bajando está bajando y está un estado está bajando ya la bandeja de forma lenta pero está bajando ya ay 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 papito está bajando y bueno ha sido súper rápido ahora con la operación de las celosías y la bajada en forma vertical ha sido bastante rápido mi amiga mira cómo estamos perdiendo de vista ya como la estamos perdiendo de vista ha bajado unos centímetros ahora parece que se ha quedado parada pero ha pegado un buen arreón al principio hay que locura no me lo puedo creer no me lo puedo creer creo que está bajando lentísimo está bajando lentísimo está bajando muy lento ahora está bajando muy lentamente sí 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 está bajando muy lentamente ya está prácticamente a nivel con la losa ahora yo creo que sí ahora sí está a nivel ahora sí está a nivel está bajando ya qué guay qué guay hasta que no la perdamos de vista no voy a dejar de grabar obviamente a ver allí allí a lo mejor al final en la parte norte podemos ver el desnivel que hay allá ahí al fondo también se ve bien parecen arenas movidizas a que sí parecen arenas movidizas mira cómo se hunde en la parte más cercana a la grada oeste como siempre corroborando verificando de que salga todo bien de que baje de forma uniforme y siempre nivelada tanto la parte norte como la parte central como en la parte sur y que no haya ningún riesgo ni uno para los trabajadores muy importante muy importante esta imagen es buenísima de vez en cuando voy a ir variando para que veamos cómo va la maniobra qué susto me he pegado qué susto me he pegado ojo eh ojo que es que va súper rápido que es que va súper rápido tío que ya prácticamente no la vamos a ver que es que ya no la vamos a ver no me lo puedo creer mira 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 es que ya prácticamente no se ve es que ya prácticamente no se ve la bajada ha sido súper rápida y verdadera locura madre mía qué bueno tío qué bueno y sigue bajando nada esto es increíble de verdad eh tengo la piel de gallina ahora mismo tengo la piel pero vamos de gallina no lo siguiente parece agua verdad como que parece agua que se va metiendo por algún tipo de desagüe y empieza a desaparecer parece como una piscina no el vaciado que se hace a una piscina ahora parece que se ha quedado parado lo veo todo igual pero hay que ver el socavón que tenemos ahora mismo el hueco que está dejando la cuarta bandeja con la losa del terreno de juego que brutalidad sigue bajando sigue bajando sigue bajando así de forma lenta pero está bajando mira además si lo ponemos aquí ahí se aprecia mucho mejor podemos ver el foco las celosías y tomamos de referencia que está bajando muy lentamente nada en cualquier momento ya lo perdemos de vista ya está y bueno pues ya está ya está dentro eso dijo ella ya han metido la cuarta bandeja ahora llevarla a su posición bueno pues lo que podemos ver desde aquí ya se ha realizado hemos visto cómo se metían los carros hemos visto cómo se metían las celosías hemos visto cómo subían los elevadores hidráulicos y ahora hemos visto cómo ha bajado de forma vertical ya la cuarta bandeja por fin por fin ya me puedo morir a gusto y contento por cierto han movido las terchas hacia la parte norte han movido las terchas pero bueno las han agrupado de nuevo y las han desplazado hacia el parking norte puede ser que sea por la colocación e instalación del embellecedor así que nada luego seguiremos viendo más novedades aquí os dejo el time lapse de la operación completa pero antes del time lapse aquí podemos ver cómo están sacando de nuevo las celosías para soportar el acceso de la siguiente bandeja en este caso ya la quinta mira 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 como salen todas hay un bullicio aquí de niños parecen de la fundación bueno ahora sí que sí os dejo con el time lapse sencillamente impresionante lo que hemos visto hoy 15 de junio de 2023 en el interior del santiago bernambuco hemos visto cómo subían los elevadores hidráulicos cómo se recogían los carros cómo se recogían las celosías hemos visto también la bajada de la bandeja por fin ya me puedo morir tranquilo aquí tenéis todo resumido en el time lapse ahora vamos a ver cómo van subiendo los elevadores hidráulicos vamos a ver también de cerca cómo se recogen los carros y cómo se recogen las celosías una operación que más o menos ha durado dos horas contando también aparte el desplazamiento horizontal de la bandeja que ayer no estaba todavía en posición así que vamos a acercar la mirada para ver es mucho más rápido y más cerca todas estas operaciones que han hecho hoy ahí podemos ver cómo han subido los elevadores hidráulicos ahora veremos si os fijáis bien en la parte de los carros que se han ido de forma súper rápida y ahora veremos también de forma simultánea de la parte norte a la parte sur como desaparecen las celosías hay que estar muy pendientes podéis retroceder si queréis en el vídeo para ver cómo se recogen las celosías ya os digo no perdáis vista mira 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 ahí está ahí vemos cómo se recogen las celosías ya volvemos a quitar el zoom para que veamos la bajada definitiva de la bandeja número 4 así que vamos a por ello ahí lo tenéis mirad cómo baja lo hemos visto en el vídeo pero es que ahora en tailabs es increíble así que espero que os haya gustado y si es así por favor dejen su like y suscríbanse nos vemos